Sean bienvenidos y bienvenidas. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana cultivamos líneas de investigación que están vinculadas a la multidisciplinaridad para el estudio del derecho. Estas son las siguientes. Teoría y práctica del derecho constitucional. Derechos humanos. Derecho administrativo. Derecho electoral. Derecho fiscal. Derecho económico. Argumentación jurídica. Filosofía, política y derecho. Sistema nacional anticorrupción, entre otras. También contamos con un posgrado adscrito que es el doctorado en Derecho y sus estudiantes desarrollan sus trabajos de tesis dentro de tres líneas. Estas son derechos humanos, gobierno y políticas públicas. Sistemas jurídicos procesales para el derecho público y privado. Derecho social, cultural y transdisciplinaridad jurídica. Estas líneas de generación y aplicación del conocimiento se derivan de los objetivos misión, visión y orientación de nuestro programa, en el cual estudiamos el derecho con un enfoque crítico, integral y multidisciplinar. Gracias. 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 Gracias.